Bueno, vamos a seguir con una canción que nos recuerda, bueno, la escribimos pensando un poquito en nuestra infancia y en el barrio que nos vio crecer, el barrio Somavilla. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal, mira una piedra que la voy a ir a buscar, aunque se mune y nos cambiemos a enseñar. Me he quedado esperando al camión de los helados, sentada en la acera, en una calle, en mi barrio. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal, mira una piedra que la voy a ir a buscar. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal, mira una piedra que la voy a ir a buscar. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal. No era perfecto cuando estábamos ahí, cada mañana en la piscina municipal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!